no tiene que ser es como tú tienes un huevo igual del otro mismo tamaño del otro no bro son diferentes de hecho los pies también varían yo soy medio patón yo llegué a mencionar si el barca no más dijo es patas de los huevos y cierto es como que algo es una mala que se metió un pendejo aquí aquí te 44 ahí arriba uno muerto está afuera está por donde estoy yo si acá conmigo no me es como me bajó güey es que no tengo escudo gracias por el apoyo conmigo era te ayudo te ayudo yo sabía que podría ser de ojos y orejas de los pies pues quién sabe el barco de la manga no no sí sí porque pues yo he escuchado gente que tiene pedos dice yo soy 4 de un pie del otro 8 accidente de auto que tuvo sabe que sea ilegal tomar clases mientras estoy en estreno de estilo el profe salude a las dos personas que me están viendo ilegal ilegal seguramente no creo que la policía le importe expulsado de la escuela pues hay un güey que se metió a clases online cosas de otras personas si luego sea de otras personas de que les llegue pasen sus clases y me voy a meter a saludar a cada que chingando te un pinche panecito bien a gusto de fondo y quién es ese güey que está comiendo en clase están aquí están aquí están aquí ahí en esa casa los viste si no están qué hacemos les llegamos toma uno toma uno toma uno toma uno pues siempre yo por ejemplo yo por ejemplo yo no me estoy siguiendo al jera pensando que ser inteligente están reviendo están reviviendo están reviviendo como menos de un carajo tu me otro tu me otro uso y el wey soy una trabaje bastante a ese way no está aquí está aquí es uno es uno es uno es uno es uno no está súper lo muerto buenísimo no estoy ocupado no hombre pues nos podemos quedar aquí güey bueno estoy andola escucho disparos a la izquierda aquí hay gente aquí hay gente arriba arriba 18 no tienes que usar roto ese güey 47 47 no voy a subir a esta pez cubrenme, 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 cubrenme cuidado ciel no mames que pedo porque no me dicen no mames pues apenas vi güey no mames jera si puedes vete güey porque si no, gg ah chikera se va a dar porque jera no habla está bien jera está bien no sé güey ya ando aguitado güey que pedo ahí enfrente me puede revivir ahí mero si yo pinche línea verde como no la voy a ver tienen un minuto para ir por mi banner lo van a hacer pues así es no sé siquiera pues a mí me da igual güey yo no tengo nada güey o sea yo es de que soy un kamikaze güey creo que ya no le hicimos güey pues podemos agarrar el globo está dentro del borde 30 segundos güey creo que ya ni a pedo lo hacemos güey no suena reto a ver pues sobre creo que tal vez el que la pueda armar es el el barca güey el barca creo que si la puede armar güey por 15 14 13 12 si llegas si llegas puta aquí encontré gente 3 2 1 oh huevo tenemos gente eh que tiene gente si aquí dorado chingate esa creo que nada más es uno eh si nada más es uno te llega por acá por acá por acá por acá nada más es uno güey me curé me curé chingate esa tenemos que llegar a los dos o no voy voy espérate ya roto 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 voy 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 entro yo entro yo si 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 está aquí está roto está roto está roto está roto está roto está roto no mames es tuyo es tuyo es tuyo es tuyo es tuyo buenísima remátalo 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 y reyeme 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 creo que están en la nave esos güeyes no están acá eh aguas aguas ahí barca yo no soy ya no soy nojera güey están allá arriba te digo oh viene uno viene uno si aquí conmigo le quite poquito roto 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 está muertísimo muerto muerto buenísima 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 se llegan los otros se llegan los otros mira por tu derecha por tu no 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 estaba y me está disparando a mí me está disparando a mí está aquí creo que nada más es uno eh y ya te llega ya te llevo ya te llegó aquí es aquí y está aquí buenísima tierra más queda uno contra uno uno contra uno dónde dónde está no sé no sé no sé remáta se va a ir por el túnel se va a ir por el túnel remátala dónde dónde se va a ir se va a ir no mames no lo vi Revive, revive, si quieres, revive Va a revivir, wey Ah, te valió pito, wey, qué huevotes No, está atrás, wey, está atrás el vato, wey Está allá, está con Jera, está con Jera, está con Jera No, no vayas por el portal, wey, no vayas por el portal Tú estás en zona Me confunden un verlo ¿Dónde está Jera, wey? Pero si alcanzó a revivir, ¿no? No, el otro wey se murió, se murió Ah, va a revivir, va a revivir ¿Qué hace? No alcanzó a revivir, eh, no alcanzó a revivir, wey Pues te está agarrando zona, wey No mames, ¿de dónde salió? ¡Ah, huevo! ¡Ahí está el puto video, wey! No mames G, fucking G, amigo Ahí está ya, ¿qué pedo? ¿Dónde está? Ahí está el otro Ese wey sí es bueno Bueno Ahí me pueden revivir, eh Ah, ¿en serio? Nomás, digo, para que te acuerdes de que estoy jugando aquí yo también, ¿verdad? Digo, mi madre Bueno, ¿quién dice jugar? ¡Qué pedo, wey! Sí, aquí conmigo, 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 conmigo Voy, voy, voy No mames, estos vatos ¡Ay, wey! No, aquí conmigo No, tiene, ¿qué hace? Eso se dio super snipe, no te voy a mentir Relléntalo, relléntalo, relléntalo Acá, 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 acá Pues hay uno tirado No, 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 no es cierto Sí, aquí está, aquí está Sí, ese vato está en la mierda ¡Ay, wey! Granada, cuidado Señoras de su madre Escudo, ano, casco Nice ¡Ojo! Vamos, 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 tiré granadas 47 a 1 Muerto, con uno, con granada No, ese wey tiene, tiene dorado Tumba a otro El octane está corriendo No, aquí conmigo, conmigo, conmigo Voy, voy, voy Ya tú, mata a los dos, mata a los dos Creo que ya puedo ir con ustedes, eh Creo que ya puedo ir con ustedes Estos vatos están agarrando con otros Están agarrando con otros Ya que me veo, si puedo ir con ustedes Ah, creo que sí, 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 sí No, wey, no, le valió pisto, wey ¿Por qué me revives aquí, wey? Muerto Tira uno Tiré a la raid Nice, muerto Allá al fondo hay gente Escucho gente, creo que a la derecha, eh Sí, creo que está en el que arriba, eh Aquí, aquí conmigo, abajo Es uno, nada más, es uno, nada más Ok Me rusheó No mames, me deletió Es uno, nada más Muerto Soy una verga, cabrón Oh, por acá, por acá Nos va a llegar por arriba, eh ¿De dónde? Allá arriba, la loba Lo reventé No, está allá por atrás, por atrás, por atrás Roto, roto, roto Muerto, muerto, muerto Roto, enverguiza Eh, la loba, la rota Watson, Watson, rota, Watson, rota Es que un tal, compa, wey Watson, rota también No, no pude, no pude, wey No, chingues, literalmente Literalmente me chingué a todos ahí Está ahí, no mames Que no la maté Buenísimo, gracias, wey Revíveme, 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 pendejo Revíveme No, a mí Ay, hijo de tu puta madre Revíveme, wey No, me la rifé Y estoy seguro que me mataba la Watson Se le daba en la cabeza Por la espalda A ver Ya caí 44 ese, wey 44 el Crypto La lifeline aquí abajito, eh Está aquí abajito con nosotros 56 56 No tiene escudo, no tiene escudo la lifeline de la derecha Chingatela, chingatela Chingatela y me la luteo, me la luteo Sí, 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 muerto, muerto, muerto Remota, remota, remota Enverguiza la luteo Muerte, luteala, luteala Cúbreme, cúbreme, cúbreme Luteala, luteala, luteala Ya, la tengo, la tengo ¿Ya? ¿Ya luteaste? ¿Ya luteaste? Sí No mames, 73 y 43 en la cabeza, wey Espérate, 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 espérate No mames No tiene escudo el que le di Es uno nada más, creo, wey Creo que nada más es uno, wey Se va a morir por la zona, wey Acá nos va a caer Ah No vi que era el lobo 110 A putazos, a putazos Eh, a putazos ¡A putazos! No mames Wey, me saqué la ver esta partida Qué buena Ahí está, wey Ya tienes partidita chida para el video, wey Ahí está, wey Así es ¡Suscríbete!